Paso a relatar los principales asuntos que han sido de tratamiento en la reunión que les he citado. En primer lugar, la Junta contrata por casi nueve millones de euros el servicio de asistencia en tecnologías de la información y comunicación corporativa a los centros públicos educativos de la comunidad. En concreto, estamos hablando de 8.787.000 euros. El número de sedes en los que se va a prestar este servicio es un total de 1.712 centros educativos que pueden variar a lo largo de la ejecución del contrato en función de la evolución de los mismos. La Consejería de Educación pretende con este programa acercar, mejorar y especializar la prestación de estos servicios necesarios para la amplia transformación digital educativa en los centros de Castilla y León. En concreto, se incluyen tareas como proporcionar a los usuarios del sistema educativo un apoyo tecnológico que dé asistencia a sus peticiones, consultas, instalaciones, despliegues, desarrollos, nuevos servicios y equipamientos. Y se dará soporte, además, al registro, seguimiento y resolución de incidencias, consultas y peticiones. Se asistirá in situ en relación con la instalación, configuración y solución de cualquier incidencia que pudiese surgir con el equipamiento informático en cada uno de los centros educativos. Se trata, en definitiva, de impulsar la digitalización en Castilla y León y hacerlo, en este caso, a través del mundo educativo. Y, por tanto, que esta digitalización llegue a las aulas, llegue al mundo de la universidad, llegue a todos los centros educativos, a un total de 1.712. Y, por tanto, se preste todo el servicio de apoyo, asesoramiento que se pueda demandar en la relación con sus asuntos, fundamentalmente, tanto por los usuarios como por los propios profesionales y por los docentes. Y, para ello, se llevará a cabo una inversión, como les señalo, de un total de casi nueve millones de euros, que, además, son financiados con fondos de la Unión Europea. Un segundo asunto, también de mucha relevancia, es la aprobación de un decreto para medir la eficacia de los resultados de las políticas públicas de la Junta de Castilla y León. Estamos hablando del mecanismo autonómico de la comunidad para la evaluación de las políticas públicas como instrumento innovador para mejorar la prestación de los servicios. Se trata de un doble objetivo, la mejora continua en la calidad de los servicios que ofrecemos a los ciudadanos, estar siempre atentos, por tanto, a las cosas que podamos mejorar, a las insuficiencias, a las deficiencias para poderlas corregir y, en segundo lugar, avanzar en transparencia, porque lo que se garantiza es que el resultado de todas estas evaluaciones de la calidad de los servicios públicos va a estar disponible para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Por tanto, mejora continua y transparencia para los ciudadanos son los objetivos básicos de este procedimiento de este procedimiento de evaluación de los servicios públicos de Castilla y León. Es una iniciativa valiente, valiente porque permite, fundamentalmente, establecer un mecanismo de autocrítica para la propia Administración autonómica en el ejercicio de sus competencias. Es valiente porque, en definitiva, se trata de evaluar qué cosas podemos mejorar, qué cosas podríamos haber hecho de otra cosa, haberlas hecho de formas distintas, haber sido más eficaces y, por tanto, de cada uno de los programas públicos de la Administración autonómica se llevará a cabo este procedimiento de evaluación de esas políticas públicas y, por tanto, analizar sus resultados, los cauces de mejora, los cauces de avance para corregir estas insuficiencias o estas deficiencias si los hubiera. Y es, además, le señalo, un procedimiento que se va a hacer a través de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León y, por tanto, se formará dentro de los diferentes departamentos, de las consejerías, empleados públicos, como garante del funcionamiento de la Administración, que tendrán como formación específica esta evaluación de las políticas públicas para desarrollar internamente esta tarea. Es el procedimiento también que nos aconseja la propia AIREF, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que lo que nos anima es a desarrollar este tipo de procedimientos de evaluación de las políticas públicas y a través del procedimiento propio de los funcionarios, de los empleados públicos que desarrollan estas tareas. Por tanto, nos llevará a cabo un procedimiento de formación, de cualificación de empleados públicos en las materias relativas a la evaluación de la calidad de los servicios públicos. Igual que tenemos personas que hemos ido formando en los últimos tiempos en relación, por ejemplo, con la protección de datos, pues lo hacemos ahora y lo haremos en relación con la evaluación de las políticas públicas. Por tanto, una iniciativa valiente, una iniciativa para mejorar. El objetivo de esto no es someterlo al debate político, sino a la mejora continua de la Administración al servicio de los ciudadanos y también realizado por empleados públicos al servicio de la gente y de acuerdo con los criterios e indicaciones que ha realizado la AIREF. El decreto dota a la Administración Pública Autonómica de un mecanismo de evaluación de estas políticas públicas como un instrumento innovador para mejorar la prestación de los servicios. El objetivo de esta nueva norma es contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que se presta por parte de la Junta de Castilla y León, así como garantizar la eficiencia y la transparencia en relación con la comunicación al ciudadano. Dado que estas evaluaciones tendrán carácter público, cualquier persona será capaz de comprobar cuáles de los planes implantados por la Junta responden correctamente a los objetivos marcados y, por tanto, esta transparencia, esta publicidad va a contribuir a ello, al conocimiento de los ciudadanos y también a la mejora en términos de resultados. Se implicará a todas las consejerías, a los organismos autónomos, a los entes públicos de derecho privado, a quienes tendrán que analizar sus planes ya aprobados con vistas a la evaluación que pudiera corresponder. El nuevo decreto, que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, supone el desarrollo de la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y serán determinados empleados públicos especializados los que estarán implicados en este proceso y se aprovechará la estructura administrativa existente, evitando así duplicidades y gastos que supondría la creación de nuevos organismos específicos y actuando a través de los empleados públicos. Esto es lo que, por otra parte, le señalo que nos impulsa a hacer la AIREF. Se incorporarán a estos planes de formación especialistas en estas materias con el objetivo de extender esta evaluación de la cultura de la evaluación a todo el personal de la Administración. Mediante la evaluación de estas políticas públicas, se pretende hacer una crítica constructiva como elemento de mejora continua en la prestación de los servicios, evitando así la autocomplacencia y el inmovilismo. En definitiva, se trata de mejorar, se trata de dar transparencia, se trata de que las políticas públicas de las distintas consejerías, de los organismos públicos, de los entes públicos, estén sometidas a este control ciudadano y también con el objetivo de ser más eficaces en la gestión de los mismos. La Junta convoca las elecciones parciales a alcaldes pedáneos en las entidades locales menores de Castilla y León que no hubieran tenido candidatos en las últimas elecciones para el día 26 de noviembre. Saben ustedes que, según la normativa vigente, quien convoca estas elecciones cuando hablamos de entidades locales relativas a ayuntamientos es el Gobierno de España y si hablamos de entidades locales relativas a pedanías a entidades locales menores es desde el año 2019, por decisión de la Junta Electoral Central, las propias comunidades autónomas que tengan regulados como son las instituciones de estas entidades locales menores y en esta estrella se incluye, naturalmente, como es conocido la propia Junta de Castilla y León. Este proceso que se convoca y que se publicará en el boletín oficial junto con la convocatoria nacional de elecciones en ayuntamientos, esto es para entidades locales menores, el día 3 de octubre para que las elecciones se puedan celebrar el 26 de noviembre. Insisto, son en las pedanías en las entidades locales menores que no hubieran tenido candidatos en las últimas elecciones. En este caso afecta a 45 pedanías. La Junta convocó por primera de las elecciones a alcaldes pedáneos que se celebraron en el 26 de mayo, es decir, las últimas de este mismo año se convocaron ya por la Junta de Castilla en estas elecciones, donde no hubo candidaturas se tienen que convocar seis meses después, pasadas las anteriores. Es la primera vez que en aquel momento, en mayo, la Junta suscribió esta convocatoria tras acordar el 23 de enero del 2019 la Junta Electoral que lo hicieron las comunidades autónomas, tal y como establece la Ley de Régimen Electoral General, en las discusiones en las que no se hubieran presentado candidaturas en las últimas elecciones locales, se procederá a la celebración de elecciones parciales, que tendrán como objetivo cubrir de las vacantes los puestos representativos como consecuencia de sucesos de este tipo. Provincialmente tienen ustedes la distribución de dónde van a ser estas elecciones. Insisto, hablo de las entidades locales menores. Junto a esto se celebrarán en los ayuntamientos, que creo que es uno en Segovia y algunos en Burgos, que no tuvieran candidaturas. Pues estas son las entidades locales menores, que son 17 en Burgos, 23 en León, 4 en Palencia y 1 en Soria. La Junta prorroga por algo más de un millón de euros el convenio para la fabricación de tarjetas de tacógrafo digital destinadas al transporte por carretera durante los próximos cuatro años. Lo hará la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se distribuirá a través de los servicios correspondientes al efecto y serán utilizados estas tarjetas de tacógrafo a través de los propios transportistas y para la mayor seguridad lo elaborará la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La Junta declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria en la zona de Débano, en Soria, en la que se van a invertir cerca de tres millones de euros. Estamos hablando de permitir concentrar casi 1.600 hectáreas de cultivo pertenecientes a 453 propietarios, se van a modernizar 108 hectáreas de regadío, los agricultores van a mejorar la dimensión de las parcelas, se va a reducir el nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera y también se mejorará la rentabilidad, competitividad y productividad de estas explotaciones agrarias. Estas infraestructuras de la concentración parcelaria permitirán o obligarán al desarrollo de 17 kilómetros de caminos estabilizados con materiales de la zona y 8,5 kilómetros de caminos en tierra. También la propia Consejería de Agricultura, en este caso subvencionará con 300.000 euros las actuaciones de control lechero oficial en Castilla y León, mediante el análisis de los rendimientos lecheros, se seccionarán las mejores hembras reproductoras de las razas puras de bovino, ovino y caprino y se contribuirá de esta forma a mejorar la productividad de las explotaciones ganaderas. Para la realización de esta actividad, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención por casi 300.000 euros a la Unión de Asociaciones Ganaderas para el Control Lechero de Castilla y León, UAG-ZIL. Autorizamos la concesión de los servicios de restauración para pacientes y trabajadores en el área de salud oeste de Valladolid. Son 11 millones de euros lo que se destina a esta finalidad en el Hospital Universitario Río Ortega y que incluye, básicamente, como les digo, todo el servicio de restauración tanto para los trabajadores de este hospital y de los centros de especialidades anexos como los pacientes que están ingresados en el mismo y que también reciben este servicio de hostelería dentro del hospital. 11 millones de euros en cuatro años, lo que certifica claramente también el volumen de inversión y la importancia que le dotamos a esta finalidad. 3 millones de euros para adquisición de fármacos que permitirán la inmunización frente a la bronquiolitis. En concreto, 2.853.000 euros para este principio activo frente al virus respiratorio sinctial para el programa de inmunización en Castilla y León. También adquirimos 240 camillas eléctricas de exploración para 24 centros de salud en Valladolid por un importe de 260.000 euros dentro del Plan de Mejora de Infraestructura de Atención Primaria y al Complejo Asistencial de León se destinarán 424.000 euros para el suministro de jeringas. Se adquieren 250 inodoros inteligentes para personas con movilidad reducida con un millón de euros. Es un programa novedoso con una tecnología que se está desarrollando, que se va a poner en práctica en Castilla y León y también en colaboración con alguna otra comunidad autónoma, que supone la incorporación de prototipos tecnológicos financiados con fondos europeos que se encuadran dentro de la denominada compra pública de innovación. Por tanto, yo he aparejado tanto la idea de desarrollar procesos de innovación dentro de Castilla y León como la idea de desarrollar nuevas tecnologías al servicio de los cuidados. Dicho de otra manera, hay un doble objetivo, mejorar la atención a los ciudadanos y desarrollar procesos de innovación y tecnología en las empresas de nuestra comunidad autónoma. Por esto hablamos de compra pública innovadora. Es compra para mejorar servicios, pero también es innovación y, por tanto, junto a esto lleva aparejado este objetivo de la innovación. Hablamos de dotar para esta finalidad un millón 150.000 euros. Estos nuevos dispositivos pueden realizar de manera automática las funciones de limpieza del usuario, lo ayudan a sentarse y a levantarse, vigilan las caídas, monitorizan las señales fisiológicas, pueden conectarse con los servicios de emergencia o sociales y atienden a órdenes de voz. Estos prototipos tecnológicos se distribuirán por las residencias de titularidad de la Junta de Castilla y León y por viviendas donde se estén desarrollando los proyectos de programas Atención en Red. Como les digo, 250 inoderos inteligentes como una experiencia innovadora dentro del contexto internacional. A través de la Consejería de Educación se invierte dos millones de euros para mejorar la envolvente térmica y la iluminación del Instituto de Educación Secundaria María Zambrano en el Espinar, en Segovia. Se cambiarán, asimismo, todas las luminarias existentes por otras de bajo consumo y se va a producir también un importante ahorro energético y de emisiones de CO2 dentro de la comunidad. Estos son todos los asuntos que han sido objeto de tratamiento. Les informo también que hemos analizado la decisión de la Unión Europea en torno a ampliar el plazo para la aplicación de la normativa Euro 7 que afecta a vehículos y furgonetas. Recordarán ustedes que esto es algo que ya pedimos desde la Junta de Castilla y León que fue sometido a debate dentro del Parlamento autonómico y aunque hubo partidos que se oponían a ampliar este plazo que era un plazo imprescindible para el futuro del sector del automóvil en Europa tal y como lo concebimos hoy y para el mantenimiento de las inversiones en relación con el coche de combustión mientras este siga teniendo su vida útil, nos parece que finalmente Europa ha entendido la posición que defendíamos las comunidades autónomas y los países productores. Es esto inicialmente el nuestro que tenía una posición diferente a esta y ha sido sensible a esta realidad. Nos parece muy importante que defendamos los intereses de Castilla y León en Europa incluso aunque a veces nos quedemos solos dentro de la Junta de Castilla y León como defensores y no contemos con el apoyo de otros grupos políticos con relación parlamentaria apoyándonos. Nos ha pasado recientemente con el tema del lobo donde Europa ha orientado claramente su futuro hacia el equilibrio entre esta especie y los ganaderos tal y como defendemos desde la Junta de Castilla y León y pasa ahora con la ampliación de la normativa Euro 7 en términos de aplicación hasta el año 2027 para el automóvil, 2029 para las furgonetas que lógicamente dentro de la prudencia supone un paso que habíamos demandado y una exigencia del sector productivo, de los trabajadores, de las empresas, del desarrollo tecnológico y por tanto entendemos que es una decisión que beneficia al futuro de nuestra comunidad autónoma y beneficia de forma muy importante a un sector productivo que genera mucho empleo, mucha tecnología y mucho producto interior dentro de Castilla y León. Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas por si desean formular alguna relación con este asunto o con cualquier otro. Hola, buenas. Sobre la nueva marca turística me gustaría preguntarles si se plantean retirar la marca ya que en el diseño se puede ver y como se ha denunciado en redes sociales o como se ha comentado, mejor dicho, que el plagio es evidente ya que la propia plataforma de vectores donde se ha sacado no permite usar su diseño como logotipo a menos que se concedan los derechos de autor, el propio autor y luego si es lícito o si le parece lícito pagar 17.000 euros sabiendo ahora lo que hay detrás. Muchas gracias. Pues gracias a usted. En primer lugar, el procedimiento administrativo que se llevó a cabo para realizar esta actuación es el que figura en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y especialmente regulado para este caso del importe. Se recibieron siete propuestas en relación con este nuevo proyecto que usted plantea. Se fue analizando técnicamente y finalmente se decidió la adjudicación a la que finalmente fue autorizada. En este caso hablamos de una empresa de Castilla y León, de una empresa ubicada en nuestra comunidad autorma, que presentó este proyecto bajo este lema de Castilla y León excelente. Hay que señalar que una vez que nosotros tuvimos conocimiento de este aspecto que usted señala, nos dirigimos a la empresa y a los creativos que habían formulado esta propuesta para que nos hicieran saber si habían cumplido toda la normativa en materia de originalidad y de protección de la creatividad y nos informaron, nos certificaron del cumplimiento de la misma y eso es lo que han presentado ante la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la empresa adjudicataria y los creativos en relación con esta cuestión y lo presentaron por escrito y formalmente. Gracias, señor presidente. ¿Qué significa que la mayoría de las comunidades autormas que otorgamos la ayuda a todos los solicitantes que cumplen las condiciones? Yo diría que prácticamente somos la única, pero no me atrevería a asegurarlo tan tajantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la mayoría de las comunidades autormas, por no decir el resto, fijan una cantidad y solo se otorga esa cantidad a las personas que se presentan en primer lugar, la resolución se produce cuando se agota el crédito y, por tanto, hay que analizar solo esos expedientes, no hay que esperar al resto y, por tanto, si alguien no cumple las condiciones o las cumple más tarde, no tiene derecho a esta ayuda. Esto fue lo que se puso en marcha por parte del Gobierno de España en el denominado Ayuda al Alquiler Joven. Saben ustedes que en Castilla y León prácticamente las tres cuartas partes de las personas que solicitaron la ayuda, aunque cumplían las condiciones, no recibieron esta ayuda porque solo llegó a las que se presentaron primero. A nosotros este sistema nos gusta menos porque, lógicamente, el sistema nuestro es otorgar la ayuda a todos los que cumplen las condiciones. ¿Qué significa esto? Que, lógicamente, no es un procedimiento en concurrencia de ver solo los mejores, ni es un procedimiento que se concede en función del momento de la presentación y, por tanto, si se agota el crédito se concede rápido. Hay que esperar, lógicamente, a que se conceda para todos ellos. Hay determinados demandantes, son muchas solicitudes y son también el caso de personas que hay que entender que no siempre manejan todo el procedimiento administrativo, que quizá no presentan la documentación completa en el momento inicial y se les otorga momentos para completar ese expediente. Lo que hacemos de la Junta de Castilla no es resolver el expediente de forma negativa, sino dar la oportunidad de completar ese expediente para que se le pueda reconocer. Estamos en fases de que haya personas que puedan completar ese expediente. Cuando se complete, todos aquellos que lo hayan podido completar y que hayan cumplido las condiciones recibirán la ayuda, que es el compromiso que hemos asumido, y lo haremos, lógicamente, este mismo ejercicio. Sí, sobre el decreto que nos presentan, no sé si hay algún tipo de acuerdo con los representantes de la función pública, sindicales. Me refiero al hecho de que se encomiende a los funcionarios esta labor. No sé si implica una carga de trabajo extra. De hecho, el propio decreto, por lo que veo, prevella que en algún momento pueda haber una externalización por razones de carga de trabajo. No sé si hay algún acuerdo. Y, en cualquier caso, no sé si nos puede decir si habría un momento al año en el que se presentaría un informe general, por ejemplo, sobre presupuestos, si irían plan a plan. Sobre el primer aspecto, no se trata de sobrecargar a todos los empleados públicos, sino especializar a algunos empleados públicos en cada departamento para que puedan tener el conocimiento suficiente en materia de evaluación de las políticas públicas. Esto nos ha ocurrido también y lo hemos puesto en práctica en otro tipo de actividades de la Administración. Cuando se inicia el procedimiento, por ejemplo, para la aplicación de la Ley de Protección de Datos, lo que hacemos es especializar a algunas personas en cada una de las consejerías para que sean ellos los que mejor conozcan todo el aspecto relativo a la protección de datos. Por tanto, no es tanto una sobrecarga de trabajo, sino algunas personas, funcionarios públicos, que van a llevar esta tarea en cada uno de los departamentos, que van a tener especialización y, por tanto, formación para esa finalidad. Si fuera necesario, se contrataría personal específico o se reforzaría esta tarea para esta función, si fuera preciso. Por tanto, no es algo que afecte al conjunto de todos los empleados públicos, sino a la especialización de los empleados públicos que tienen que llevar a cabo esta tarea en cada uno de los departamentos, que, en función del número de planes y programas, serán distintos para cada una de las áreas. En una primera fase, lo que se determina es el conjunto de programas que son objeto de evaluación de las políticas públicas. Esto se realizará en la primera etapa. Creo que hay un plazo de cuatro meses para esto, para dirigirse a que todas las consejerías, los organismos autónomos y los entes de derecho privado establezcan cuáles son los programas, bien programas de administración o bien programas de gestión que requieran este tipo de… o tengan interés en este tipo de evaluación de políticas públicas. Y, cuando lo hayamos definido, estableceremos cuál es el cauce más adecuado. Yo creo que la norma, hasta donde yo sé, no lo establece con detalle si va a ser un informe anual o los informes se van publicando a medida que se van haciendo finalizados. Y, por tanto, esto a día de hoy no se lo puedo concretar con el detalle que usted precisa. Sí. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del PP y de cuatro comunidades autónomas en torno a la ley de vivienda. No sé si, una vez que ha sido admitido a trámite, entre otras cosas porque se consideraba que invadía competencias autonómicas, Castielón se plantea recurrir o unirse a este proceso judicial. Pues es algo que estudiaremos y que no descartamos para nada. Lógicamente, nos parece que el Gobierno, en esa ley de vivienda, hizo dos cosas. Una, y no la más grave, es el extralimitarse en las competencias que tiene atribuidas. Y otra, que quizás sea la más grave, el regular algunas materias que van en contra del acceso a la vivienda de muchas personas. Creo que no se reguló adecuadamente algunos aspectos que podían competir a las comunidades autónomas en apoyo a los ciudadanos o también en el ámbito, por ejemplo, de protección de la propiedad y de lucha contra la ocupación. Son aspectos que ustedes saben que nos ha parecido que estamos en contra de ellos y lo estudiaremos y no descartamos la presencia de la Junta de Castilla y León en ese procedimiento, defendiendo los intereses no de la Administración autonómica solo, sino fundamentalmente de los ciudadanos de Castilla y León. Lo primero, no sé si hay plazo para que ustedes incorporen a este proceso en relación con esta última pregunta. Y luego, sobre el decreto de evaluación, yo no sé si a efectos prácticos nos puede decir qué cambia con respecto a lo que hay actualmente, cómo se evalúa actualmente y qué es lo que va a cambiar. No sé si nos puede decir de una manera más práctica qué va a suponer la aplicación de este decreto. El plazo lo hay, no lo conozco y, por tanto, no le puedo señalar. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Unión del Territorio examinará esto. Yo creo que tiene una idea también muy precisa la Junta de Castilla y León de nuestra oposición a esa normativa. Nuestra oposición no solamente desde el punto de vista del interés del ciudadano, sino también desde el punto de vista de que creemos que puede incumplir la Constitución. Y, por tanto, si nuestros servicios jurídicos estiman que este es un cauce adecuado, pues tenga usted la seguridad de que lo ejerceremos. En relación con el otro asunto, ¿qué es lo que cambia? Nosotros no teníamos hasta el día de hoy una normativa autonómica en materia de evaluación de políticas públicas. Y lo que hacemos es aprobarla. La aprobamos con rango de decreto. Y, por tanto, Castilla y León tendrá un procedimiento legalmente establecido para la evaluación de las políticas públicas. ¿Qué supone, a partir de este momento? Pues los dos cambios que les he señalado. Que, por un lado, las políticas públicas, los planes y programas autonómicos van a ser evaluados. Van a ser evaluados en sus objetivos y en sus resultados. Se va a evaluar si las conclusiones del trabajo de estos planes y programas se corresponden con los objetivos que se plantearon. Si no se corresponden, ¿cuáles son las causas por las que no se corresponden? Y, si se corresponden, ¿en qué ámbitos podemos mejorar? ¿Podemos implementar en el futuro nuevos programas? Por lo tanto, se trata en el futuro de un cambio sustancial, que es una actividad en la Administración pública, que es evaluar sus resultados y sus políticas para mejorar. No se somete a la información solo para el debate político, se somete fundamentalmente para ser capaces de mejorar. Por supuesto que hay evaluaciones externas de algunos de los programas y de las tareas que realiza la Junta de Castilla y León, porque saben ustedes que hay bastantes órganos independientes que evalúan políticas públicas en el ámbito de España. En el ámbito educativo, pues el informe PISA o el informe TIMSS evalúan políticas educativas. En el ámbito de los servicios sociales, el informe DEC o el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Públicos también va en esa dirección. En el ámbito de la sanidad, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública también hace evaluación de las políticas públicas. Pero este es un sistema que es un sistema homogéneo, de acuerdo con la tecnología y los procedimientos modernos más disponibles en el ámbito internacional, que permite la evaluación no de programas públicos aislados, donde asiste a asociaciones para ello, sino una fórmula sistemática de evaluar estos programas públicos, de sacar conclusiones y resultados y de plantear iniciativas para mejorar. Y lo segundo que cambia, lógicamente, es que estas evaluaciones son públicas. Y, por tanto, no son solo para conocimiento interno de la Administración, sino también se facilitará la transparencia para que lo pueda conocer cualquier ciudadano, lo pueda valorar y sepa también cuál es el resultado de esos planes y programas y la evaluación de las políticas públicas. En el pasado, o digamos de la forma tradicional, muchas veces cuando se finalizaba un programa, pues se daba simplemente una relación de las actuaciones que se habían llevado a cabo, de los recursos que se habían previstos, del porcentaje de ejecución de estos recursos, que se había gastado en totalidad o en parte de ellos, pero no había una evaluación más allá de la presupuestaria. Esta es una evaluación distinta de la ejecución presupuestaria, es una evaluación de la política pública, una evaluación, por tanto, conforme a la carta de servicios a los ciudadanos, y tiene mucho más que ver, por tanto, con la calidad de los servicios. No es tanto una evaluación en el ámbito del presupuesto que ya se hacía, sino en una evaluación en la calidad de los servicios públicos y, por tanto, en lo que tiene que ver con el ámbito de esta mejora y unido al proceso de cartas de servicios a los ciudadanos y otras que se han venido poniendo en práctica en los últimos años. Es el cambio fundamental, que es regular toda esta área, que quizá en el ámbito de la Administración española tiene mucha menos regulación y que hoy la Junta de Castillo en aborda. Sí, insistiendo en la ley de vivienda, ahora se va a estudiar por qué no se ha unido a este proceso judicial la Junta antes, si eran conscientes de que esta normativa, como ha dicho, es extralimitada en determinadas competencias. Bueno, había algunas comunidades autónomas que han ejercido ese derecho. Nosotros, sabiendo que había comunidades que ya lo habían planteado, pues en su momento es verdad que no lo ejercimos, pero siempre dijimos que en función de la decisión del Tribunal Constitucional actuaríamos. La decisión se ha planteado, se abre esta puerta, nosotros ahora jurídicamente estamos más habilitados para ello y, lógicamente, si los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León lo estiman oportuno y no ponen inconveniente, sino todo lo contrario, pues tenga usted la seguridad de que nuestra idea, lógicamente, es defender los intereses de Castilla y León y de los ciudadanos de Castilla y León. Volviendo al decreto que han aprobado hoy de evaluación de las políticas públicas, ha hablado de que siguen lo que marca la AIREF. No sé si esto es porque lo manda la AIREF o hay una normativa nacional que obliga a ello o esa iniciativa de la Junta. La normativa que nos orientaba en esa dirección es la ley que les he citado anteriormente, que es la ley autonómica, la ley de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Lo que hacemos es desarrollarlo. Saben ustedes que nosotros planteamos alguna petición de informes a la AIREF. En concreto, fuimos la única comunidad autónoma que le pidió a la AIREF que fueran ellos los que valoran nuestras políticas públicas en varios ámbitos. Si no recuerdo mal, hay una evaluación de la AIREF en marcha sobre algunos de ellos y otros terminados. En concreto, se evaluaba en relación con el ámbito de las políticas de apoyo a las universidades, en relación con la política industrial, con la política activa de empleo y con lo que es el procedimiento de publicidad institucional. Son cuatro ámbitos en donde nosotros pedimos trabajos específicos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y pedíamos también que trabajara en esa dirección. En algunos esos trabajos han finalizado y otros están plenamente en ejecución. Ya saben ustedes que hay otras comunidades, otras que no van por esa vía. Nosotros fuimos los primeros en poner en marcha este procedimiento. Y luego, además de esto, le pedimos a la AIREF que nos orientara en un modelo, en un trabajo, de cuál era, a su juicio, el procedimiento más adecuado para poner en marcha un sistema de evaluación generalizada de las políticas públicas. Más allá de los encargos puntuales que le podemos hacer y que nosotros hacemos a la AIREF, establecer un procedimiento más generalizado para el conjunto de las políticas públicas. Y la AIREF nos presentó un documento de acuerdo con lo que son las mejores prácticas en el ámbito internacional y, sobre todo, en donde hay mayores experiencias en este ámbito, que es en el ámbito europeo. Lo que ellos han denominado, no sé si vale el anglicismo, el benchmarked. Por tanto, esas mejores prácticas que sirvan de referencia. Y esas mejores prácticas, que son las que figuran en el informe de la AIREF que nosotros hemos asumido, lo que nos dice, básicamente, es que el procedimiento más adecuado para llevar a cabo este sistema es que se ha realizado por empleados públicos dentro de la Administración y en el ámbito interno de cada uno de los departamentos que se lleven a cabo. Que se dé publicidad y transparencia a los mismos y que el objetivo básico de este tipo de evaluaciones de políticas públicas no sea el debate político o el debate parlamentario, que tiene su propio cauce, sino, fundamentalmente, el objetivo en la mejora de la actividad y de las políticas públicas. Por supuesto que es una actividad muy valiente, porque lo que supone es dar información al conjunto de los ciudadanos, pero también el objetivo de mejorar y de plantear cuáles son las cosas donde podríamos haber sido mejores y podemos mejorar. Hay quien pueda no hacerlo y, lógicamente, no tiene el resultado negativo de ese ámbito de evaluación de la política pública, pero no tiene el aspecto más positivo, que es con el que nosotros nos preferimos quedar, que es que te da líneas de trabajo de futuro, cuáles son los ámbitos donde se puede mejorar, cuáles son las actuaciones donde ha habido algún tipo de insuficiencia o deficiencia para poder corregirlas en sucesivos planes. Ese es el objetivo básico y esta es la dirección que ponemos en marcha. No es algo que sea la IRED quien le pide, quien pide que lo hagamos. La IRED lo que hace es establecer el procedimiento que nosotros le pedimos que nos regular un protocolo en relación con este ámbito y es lo que ha hecho. Quienes hemos decidido hacerlo somos nosotros e impulsarlo, porque nos parecía una política adecuada, tanto en el ámbito de la mejora como de la transparencia. El Gobierno en su conjunto hace suyas las tesis manifestadas por el vicepresidente y por el consejero de Industria sobre las que ellos hablan de excesivas ayudas sociales y las referencias a que tienen que dejar de estar en el sofá y ir a encontrar un empleo. El Gobierno en su conjunto las asume como propias y en caso de que lo hagan así, ¿cuáles de las ayudas sociales van a retirar como desincentivadoras de la búsqueda de empleo? No sé exactamente en qué contexto lo pudieron hacer. Si fue en el ámbito, creo, en una feria de empleo donde se animaba a los jóvenes a la utilización de las políticas activas de empleo que ponía en marcha la Junta de Castilla y León. Pero yo le puedo decir cuál es la opinión del Gobierno de Castilla y León y cuál es también la mía, que es, primero, el máximo respeto y la máxima cercanía al sufrimiento que sé que sufren los parados de Castilla y León que todavía no han podido encontrar un puesto de trabajo. Y siendo conscientes de que el paro es la principal lacra de nuestra comunidad autónoma y, a pesar de que nuestra tasa de paro es bastante inferior que la mía nacional, nosotros no podemos estar contentos siempre que hay una persona en el paro, siempre hay una persona que quiere trabajar y no puede hacerlo y siempre hay una persona, por tanto, que aspira a tener un puesto de trabajo y no lo puede conseguir. Esa es una lacra social y es la principal preocupación que nos mueve como comunidad autónoma y que nos mueve la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, desde aquí tenemos el máximo respeto a todos y cada uno de los parados de nuestra comunidad autónoma. Nuestra obligación es estar cerca de ellos y, por tanto, nuestra principal obligación es crear las condiciones para que puedan tener un puesto de trabajo y crear las condiciones económicas para que se cree empleo. Y también, entre esto se produce, si hay dificultades de vulnerabilidad social para crear los apoyos públicos necesarios para solventar estas condiciones de vulnerabilidad social. Y esto no quita para que, en el ámbito de empresas y trabajadores, se haga el esfuerzo necesario para ofrecer las mejores condiciones laborales y de todo tipo que permitan, lógicamente, que las personas puedan trabajar en las condiciones de mayor calidad posible y, además, lo puedan hacer excluyendo la dificultad que hoy padecen incluso muchas personas que trabajan, que es que han visto perder por el adquisitivo. Durante muchos años siempre pensamos, en España, que el trabajo era una garantía de no tener riesgo de exclusión social. Pero, sin embargo, especialmente en estos últimos dos años, se ha visto que con las pérdidas de poder adquisitivo empezamos a ver que hay personas que, aun trabajando, tienen muy pequeñas dificultades de llegar a fin de mes. También es un asunto que nos preocupa y nos inquieta. Por tanto, desde aquí nuestra máxima cercanía a todos y cada uno de los parados de Castilla y León, a todas y cada una de las personas que, incluso, tienen un puesto de trabajo, pues no les permite llegar con facilidad a fin de mes. Y desde aquí nuestra obligación para seguir formando, para seguir mejorando, para seguir creando condiciones para que se cree empleo. No nos vale solo con tener hoy menos paro que la media española. Si hay una persona en el paro, es una persona que nos lleva a la máxima preocupación. Y en este asunto caben realmente muy pocas frivolidades. Entonces, ¿qué le puede decir, por ejemplo, al consejero de Industria sobre lo manifestado ayer? Yo entiendo lo que nos traslada, pero no sé si lo han hablado directamente. Si le han pedido que se centre en las políticas para mejorar la condición de las empresas y de los trabajadores. ¿Se lo han trasladado? Como usted bien dice, no sé exactamente en qué contexto lo hizo. Si usted me dice que me dirija a alguien, prefiero dirigirme a cada uno de los parados para que sepan que nuestra principal prioridad es crear las condiciones para que tengan un puesto de trabajo y crear las condiciones para que puedan salir de esa situación en donde buscan un empleo y no lo encuentran. Y aunque en Castillo es más fácil tener un empleo, sabemos que hay muchas personas que queriendo tenerlo no lo tienen todavía. Y, por tanto, estamos muy preocupados. Ese es nuestro principal objetivo, nuestra principal preocupación. Disculpe, pero para trasladarlo lo mejor posible. Cuando habla de frivolidades, para no ser nosotros quienes tengamos que decir a quién se dirige, ¿podemos entender que lo manifestado ayer por el consejero es una frivolidad? Es que no sé en qué contexto lo dijo. Y yo, por tanto, lo que sí digo es lo que he dicho, que me puedo reiterar en lo que he señalado, que es una reflexión que hago de carácter general y que forma parte de la posición que tiene el Gobierno de Castillo. Yo quería preguntar. El otro día hubo reunión del Consejo Regional Agrario y se abordó la enfermedad hemorrágica epizótica. ¿Se plantearon ayudas? No sé si están concretadas esas ayudas. ¿Qué cuantías serían y cuándo se podrían empezar a recibir? Bueno, lo primero de todo es seguir insistiendo en que el Gobierno de España cumpla sus competencias. Creo que fue en la celebración de la Feria Ganadera de Salamanca, donde el ministro de Agricultura y Ganadería se comprometió a convocar a las comunidades autónomas en el plazo máximo de 15 días para abordar sus competencias en este asunto. No se hizo en ese plazo. El consejero de Agricultura y Ganadería de Castillo y León se dirigió al ministro. También sé que hay otros consejeros de otras comunidades autónomas que también lo han hecho. Y todavía el ministro no ha tenido ocasión de encontrar un hueco en su agenda para abordar esta cuestión. Me parece que es una cuestión muy importante y, aunque el Gobierno esté en funciones, es de los asuntos que podrían tener la prioridad del funcionamiento ordinario de la Administración. Estoy viendo que hay un Gobierno en funciones que hace otras cosas que no son tan urgentes y que a lo mejor tienen mucho más que ver con la investidura que con la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Y, sin embargo, este asunto que sí que es urgente, que sí que llama a la preocupación, creemos que está siendo olvidado por parte del Gobierno. Desde aquí aprovecho para que se les reciba, se les escuche y se insista en esa dirección. El consejero ha pedido esta reunión. ¿Qué busca el consejero en esta reunión? Pues obtener del Gobierno la respuesta a lo que son las competencias del Gobierno, que son básicamente establecer los protocolos contra esta enfermedad hemorrágica epizótica, que estos protocolos se puedan aplicar en nuestra comunidad autónoma y que se establezcan también el régimen de ayudas públicas que existan al efecto para que nosotros, desde la Junta de Castilla y León, sabiendo las ayudas públicas que se puedan implantar en el ámbito nacional, definir si fueran necesarias algunas ayudas públicas en el ámbito autonómico, que nos parecen muy importantes. Es por lo que hemos pedido esa reunión. Claro, si esa reunión no se produce, lógicamente en lo que son los protocolos es difícil actuar más allá de lo que son las recomendaciones que ponemos en marcha y que recomendamos siempre desde la cercanía y entender el problema de los ganaderos. Y, lógicamente, si finalmente no hay ayudas públicas del Gobierno de España, pues tendremos que desarrollar en Castilla y León nuestra línea de ayudas, aunque no sea nuestra competencia, porque nada de lo que ocurre en Castilla y León nos puede ser ajeno. Y el hecho de que haya un Gobierno insensible con Castilla y León y con los ganaderos no justifica que nosotros olvidemos un problema que pasa en muchos ganaderos, aunque no sea nuestra competencia directa. Y, por tanto, si usted me pregunta cuál es lo que vamos a hacer, primero insistir al Gobierno en que esa reunión se produzca, que desarrolle sus competencias, que ponga en marcha un protocolo, que ponga en marcha algunas ayudas, y si esto no se produce, la Junta de Castilla y León, pues lógicamente, va a estar, como hemos hecho siempre, cerca de los ganaderos e implantaremos ayudas que sean necesarias. Sería bueno que no fueran las únicas que recibieran, pero si es esa la solución, pues es la que tendríamos que aplicar. ¿Se dan un plazo para poner en marcha las ayudas de Castilla y León, dado que esto empezó a despuntar a principios de agosto y estamos casi a principios de octubre? A nosotros nos gustaría que esto se resolviera cuanto antes. Yo creo que, además, llegamos tarde, porque el ministro se comprometió en la feria ganadera de Salamanca que esto en el plazo máximo de 15 días habría una reunión que no se produjo con los consejeros de las comunidades autónomas, pero si esto no se produce, pues lógicamente en este mes que se va a iniciar es en el que nosotros intentaremos sacar esta línea de ayudas. Y sobre este mismo asunto, el consejero en el anterior pleno dio algunas cifras de cómo había evolucionado la enfermedad. No sé si tienen una actualización de si la situación está más contenida, de si sigue el avance. No se nos puede dar algún dato concreto. Pues no tengo el detalle en este momento, pero la situación sigue siendo preocupante y, por tanto, nos sigue llamando al interés y a la atención. Insisto, el Gobierno que le demos tomar algunas iniciativas, algunas decisiones que a veces tienen difícil encaje dentro de lo que es un Gobierno de funciones, porque no son cuestiones urgentes, ni son cuestiones que interesan al conjunto de los ciudadanos, y no solo interesan a la investidura de un presidente del Gobierno, pero, sin embargo, no está actuando en el día a día en lo que sí que interesa a la gente. Y esto creemos que hay muchos ganaderos preocupados. Claro, es que además llueve sobre mojado. No sé si es la expresión más adecuada, porque los ganaderos están sufriendo mucho con este Gobierno, han sufrido mucho, no solo con el actual ministro de Agricultura, sino con el ministro de Consumo, que hizo unas declaraciones muy inapropiadas sobre la calidad de la carne en España y que, lógicamente, afecta al consumo en los mercados internacionales. Recordamos algunas de las gestiones que en esta materia ha podido hacer la vicepresidenta del Gobierno y responsable de la transición ecológica, que ha roto el equilibrio entre el lobo y la ganadería, incluso la propia Unión Europea lo ha señalado, y esto que está dejando pasar el tiempo el ministro de Agricultura, pues también es un nuevo perjuicio sobre el sector ganadero. No es algo que sea solo imputable a un solo ministro. Cuando son varios los ministros que perjudican de forma cotidiana y regular al sector ganadero, creemos que, al final, ya no es solo un problema de los ministros, es un problema del Gobierno y de su presidente, que no tiene una sensibilidad clara hacia un sector que lo está pasando mal y que requiere respuestas a sus problemas y a sus necesidades, y que nosotros creemos que estas respuestas y estas necesidades tienen que ser escuchadas. Cuando hay un sector productivo que lo que recibe del Gobierno es ataques desde el punto de vista de consumo, críticas en relación con las actividades que realizan, imposibilidad de gestionar adecuadamente el equilibrio entre la ganadería y la fauna silvestre, o incluso ahora abandono cuando hay una enfermedad cuya competencia es del Gobierno de España, pues, lógicamente, entendemos el desánimo que causa en ese sector. Nosotros estaremos muy cerca, como lo hemos hecho siempre, del sector ganadero y agrario de Castilla y León. Pues, abrimos, como siempre, el micrófono a los medios de las diferentes provincias de Castilla y León. Hoy comenzamos con Soria Noticias. Encarna Muñoz, buenos días. Hola, buenos días. Hoy quería preguntar, en primer lugar, por el servicio de psiquiatría del Hospital Virgen de Mirón de Soria. Este servicio se cerró a finales de mayo, nos dijeron que supuestamente por vacaciones, y quería saber si se han retomado ya las sesiones o si no lo han hecho, cuándo va a suceder. Y, en segundo lugar, ayer Comisiones Obreras acusó a la Junta de Castilla y León de utilizar fondos europeos para, con la excusa de la gratuidad, privatizar el primer ciclo de educación infantil. Además, dijo que la Junta trataba a estas escuelas como un aparcamiento de niños. No sé si tiene una respuesta para ellos o qué les diría. Muchas gracias. Del primer punto no tengo el dato. No sé si quizá directamente en el propio Hospital Virgen del Mirón o en el servicio de psiquiatría le podrán informar más sobre este aspecto que usted pregunta. El segundo planteamiento que hicimos que a nosotros nos parecía una prioridad de esta legislatura, ya se lo hicimos y lo pusimos en marcha, la gratuidad de la educación infantil. En el primer año de la legislatura se puso en marcha para niños de dos a tres años. En este segundo curso que acaba de comenzar se ha puesto en marcha para los niños de uno a dos años, con lo cual todos los niños de uno a tres años tienen esta oferta. ¿Cuál era el planteamiento que teníamos nosotros? Saben ustedes que estos fondos europeos llegaban fundamentalmente para algunas reformas en inversiones e instalaciones propias de la Junta de Castilla y León. Cabría la posibilidad exclusivamente de haber hecho esas inversiones propias de la Junta de Castilla y nada más. Nosotros hemos querido aprovechar la ocasión para extender la gratuidad a todos y, por tanto, incluso a aquello que no tenía financiación europea, que es lo que afecta a las corporaciones locales y al sector privado. Y nosotros hemos querido también que esta garantía se hiciera a través de la vía de la que es posible, que es aprovechando todos los recursos, porque sin todos los recursos no podríamos llegar a todos los alumnos que están recibiendo la educación de dos a tres años, que creo que, además, en el primer curso fueron 10.000, pero en esta extensión, ya para el segundo curso de uno a dos años, pues ya llevan apuntados más de 8.000, con lo cual llevaríamos, entre los dos cursos, que se celebran ya este año, pues por encima de las 18.000 niños que están siendo beneficiados. Esto no lo hubiéramos podido poner en práctica en tan poco tiempo, solo a través de unas pocas actuaciones con unos pocos recursos y unas inversiones en centros de carácter público. Y luego queríamos aprovechar quien ya viene desarrollando esas actividades en el momento presente, porque, lógicamente, extender la gratuidad de esta educación para todos y no contar con este sector productivo que crea empleo y riqueza ni contar con las corporaciones locales hubiera excluido radicalmente de la oferta a este sector. Esto es algo fácil de entender. Lógicamente, unos padres quizá no estén interesados en pagar en un centro educativo gestionado por un ayuntamiento si la Junta de Castellón hace esta oferta gratuita. Y obligaríamos a este cierre de escuelas, que en muchos casos son escuelas que hicieron inversiones, que son escuelas que lo hicieron con la máxima voluntad, con el máximo interés, o incluso son escuelas que han supuesto inversiones por parte de autónomos o de cooperativas que tenían interés en participar en esta actividad. Nosotros hemos querido contar con ellos, contar con ellos mejorando la calidad, facilitando la libertad de elección y en que esto suponga, en modo alguno, la desaparición de un sector productivo o el perjuicio del sector. Lo hacemos desde el punto de vista educativo y, por tanto, a veces cuando se crea este debate en torno a qué es esta atención para niños de menos de tres años, pues, lógicamente, cuando la atención tiene este carácter social, que usted señalaba, pues, hubiera sido gestionado a través de la Consejería de Familia, pero cuando la atención tiene un carácter educativo y, por tanto, en modo alguno se puede considerar que los profesionales educativos lo establecen como algo peyorativo, sino todo lo contrario, pues, lo hace a través de la Consejería de Educación, que este es el objetivo. Por tanto, no hablamos de guarderías, hablamos de centros educativos de educación infantil de uno a tres años, que es lo que hemos implantado, contando con toda la oferta disponible sin excluir a nadie, garantizando la libertad de elección por parte de los padres y evitando el cierre de centros de las corporaciones locales o incluso de carácter privado que hubieran podido prestar servicios en este ámbito. Nos trasladamos ahora a León, donde tenemos a Carlos Domínguez de Ileón. Cuando quieras, Carlos. Hola, buenos días. Nos valido de uno de los acuerdos que se han adoptado hoy sobre el contrato de asistencia tecnológica a los centros educativos. Yo quisiera, por un lado, saber si tendrían datos para contarnos si se ha culminado, será por culminado ya, digamos, la infraestructura anterior a esta asistencia tecnológica que debería ser la llegada misma de Internet a los centros educativos o formar parte de un programa de escuelas conectadas de la Junta de Castilla y León. Se anunció en 2018, tenía que haber culminado en el 20, en el 21 todavía estaba a un amplio porcentaje de terminarse, saber si esa llegada a banda ancha de gran conectividad se ha culminado ya en todos los centros educativos para que ahora sean necesarias asistencia tecnológica y una duda respecto a certificar si se trata de asistencia que van a recibir todos los centros educativos de carácter público y se incluye los colegios, se incluye todos los institutos y también incluso se incluye los centros de educación infantil pues cuya educación se está gratuita se está precisamente ampliando el proceso de ampliación. Y en segundo lugar, por un episodio que se ha vivido en las Cortes en esta semana respecto al bloqueo por parte del grupo político Vox del debate del informe de fiscalización de la estrategia del cambio climático entre críticas a este organismo que dice Mario Amilivia en críticas del armismo climático bueno, querría saber primero si se puede llegar a considerar un desprecio ese bloqueo y la falta de debate que se tenía que producir no se produjo en las Cortes un desprecio a la institución que ha emitido ese informe y bueno, pues cuando se va a retomar la normalidad de debatir ese contenido de ese informe y sus conclusiones y bueno, si ve lógico que un socio de gobierno bloquee un informe que por otra parte evalúa las políticas llevadas a cabo por un gobierno anterior se trataba de evaluar las medidas y el éxito que podían haber tenido hasta el año 2020 no en la actualidad. Gracias. Sí, muchas gracias. En relación con lo primero de los aspectos plantea usted dos partes dentro del programa de escuelas conectadas hay una parte que corresponde al gobierno que es garantizar la conectividad hacia esas escuelas por tanto que la red de alta capacidad llegue a las mismas y en segundo lugar lo que puede corresponder a la administración autonómica como gestora de las escuelas en educación que es el hecho de dotar de los dispositivos tecnológicos para la aplicación de este proyecto de escuelas conectadas nunca se puede dar por terminado un programa especialmente en el ámbito tecnológico la tecnología cambia y lógicamente el programa siempre sigue vivo y estoy convencido que a medida que vayamos implantando nuevas iniciativas pues el tipo de hardware el tipo de medios tecnológicos que hayamos venido implantando pues habrán quedado obsoletos y requerirán nuevas inversiones y por tanto este programa está en continua necesidad de seguir invirtiendo no es un programa que se dedique sencillamente a instalar pupitres en los centros se ha instalado los pupitres pues ha concluido el programa este es un desarrollo tecnológico a través de un programa de escuelas conectadas que va a permitir la implantación de la digitalización en las aulas y por tanto va a exigir un continuo nivel de inversión en los centros también de reposición porque lógicamente si hay algo que cambia radicalmente es la tecnología y la tecnología vinculada a los sistemas de información si va a llegar a todos yo entiendo que cuando hablamos de más de 1700 centros educativos pues estarán incluidos todos por tanto a esperas de mejor confirmación yo creo que esto incluye en todo caso a todos los centros públicos de todos los niveles educativos en el ámbito de la educación no universitaria que es lo que es competencia de la Junta de Castilla y León por el nivel de centros de los que estamos hablando y la segunda cuestión que usted me plantea es que cuando se va a celebrar de nuevo nivel parlamentario o perdón de nuevo debate parlamentario claro esta es una pregunta que hacerse a la Junta de Castilla y León no es nuestra competencia es competencia del Parlamento Autonómico y por tanto es mejor que sea el Parlamento Autonómico o las Cortes de Castilla y León quien le conteste porque nosotros sí creemos en la separación de poderes en nuestra comunidad autónoma pues vamos a cerrar este capítulo hoy en Segovia con Segovia Udaz y con Begoña Rincón cuando quieras Begoña hola muy buenos días a todos tras la reunión de esta semana entre el presidente de la Junta y el alcalde de Segovia hemos conocido que se va a modificar el desarrollo urbanístico de las lastras por lo que finalmente la Junta no va a construir 400 nuevas viviendas como se esperaba y en su lugar se va a crear una zona verde mi pregunta es si la Junta levantará esas 400 viviendas previstas en otra zona de la ciudad o si Segovia va a perder esas viviendas por otro lado el PSOE ha denunciado irregularidades en la tramitación en la contratación y en la ejecución de varias depuradores en la provincia y es que dicen que no existe un estudio geotécnico previo sobre los terrenos en los que se van a ejecutar las obras entonces se puede deducir que la Junta ha incumplido la ley de contratos del sector público como denuncian los socialistas y por último hoy que se está hablando de eficacia y de transparencia el Procurador del Común si bien reconoce el alto grado de cumplimiento de información y transparencia del Gobierno autonómico también les pide mejorar la localización y el acceso a la información de los altos cargos de la Junta en ese sentido ¿qué medidas van a tomar al respecto? Gracias Sobre los tres aspectos que usted plantea en relación con la construcción de viviendas en Segovia y las nuevas ubicaciones y los tiempos no me los sé con detalle y lógicamente la consejería se lo podrán informar con más detalle en segundo lugar la Junta de Castellón siempre cumple la ley lo cumple especialmente en el procedimiento administrativo y por tanto está muy regulado también hay una serie de mesas de contratación y en las mesas de contratación pues participan como usted sabe no solamente los empleados públicos sino también asesores jurídicos y los interventores delegados o territoriales correspondientes y por tanto aquí hay garantizada el cumplimiento de la ley y de la normativa si alguien piensa que no es así pues lógicamente hay un cauce en una administración como la española con separación de poderes todavía en donde se puede recurrir a los tribunales de justicia para que puedan editar sentencias si hay alguna persona que piensa que se puede haber algún motivo para ello y el tercer ámbito usted señala que es verdad que se reconoce por el procurador del común el alto nivel de transparencia que ha alcanzado la administración autonómica donde este informe es ciertamente favorable y seguro que si establecemos la comparación con otras comunidades autónomas es muy favorable pero también reconoce que hay algún ámbito donde podemos mejorar y me dice usted que va a hacer la junta de Castileón pues mejorar donde podamos mejorar naturalmente no perder mucho tiempo en felicitarnos por el alto nivel de transparencia que se lo reconoce desde el procurador del común como administración autonómica y si dedicar todo el esfuerzo y todo el tiempo para intentar mejorar en aquellos aspectos que pueden permitirnos avanzar como comunidad autónoma a un nivel todavía mejor del que nos encontramos en este momento y por tanto cuando leemos este tipo de informes nos quedamos no exclusivamente en aquello que más nos favorece que más nos reconoce como comunidad autónoma que más nos sitúa en el contexto como una comunidad muy transparente sino en aquellos dos ámbitos que nos ayudan a seguir mejorando porque sin duda hay ámbitos de mejora que son los que reconoce sin forma del procurador del común Había una repregunta de Carlos Domínguez de ILEON Carlos Carlos Bueno, solo empatir sin ánimo no es mi intención establecer ninguna colisión en la separación de poderes creo que debe mantenerse escrupulosamente así que quizá lo que podría volver a preguntar sobre el asunto del bloqueo del informe de fiscalización de la estrategia de cambio climático es la opinión del gobierno de la Junta de Castilla y León respecto al hecho de que se haya paralizado entre fuertes críticas el debate y la presentación de un informe por parte del Tribunal de Cuentas de Castilla Gracias Bueno, como le digo nosotros no entramos en el debate pero sí si su pregunta se orienta en el sentido de nuestra opinión en relación con el cambio climático nosotros tenemos un claro y firme compromiso dentro de España con este objetivo de ir reduciendo las emisiones de gases contaminantes y de gases de efecto invernadero y no por la vía solo de la palabra sino por la vía de los hechos al final si usted repasa Castilla y León es hoy la referencia dentro del contexto nacional en energías renovables y por tanto se ha hecho un esfuerzo muy importante en Castilla y León en ser referencias en energías renovables más del 90% de toda la producción energética que se hace en Castilla y León se hace a través de energías renovables en España esta cifra está en el 40% y superamos ya el objetivo que las principales administraciones europeas y mundiales más avanzadas se han planteado para los próximos años por tanto Castilla y León es una referencia en el ámbito de la implantación de las energías renovables de la reducción de emisiones de gases invernadero si a esto unimos la puesta en marcha que llevamos ya de tres complementos de convocatoria de apoyo para el autoconsumo energético por parte de las empresas y del apoyo para la reducción de emisiones por parte de los hogares mediante inversiones de eficiencia energética pues vamos en la dirección adecuada porque son muchas de las empresas que se han venido beneficiando de estos programas que han aumentado su nivel de autoconsumo energético con fuentes renovables han venido reduciendo sus emisiones de CO2 en Castilla y León y en el ámbito de la edificación residencial pues estamos hablando de lo mismo que son muchas de las comunidades de vecinos que se pueden plantear realizar inversiones bien de la segunda piel bien del aislamiento del edificio bien del cambio de ventanas o incluso del cambio de calderas hacia calderas más eficientes y en este programa por ejemplo va todo que tiene a ver con iniciativas de desarrollo de los central heating de las calefacciones centralizadas como pueda ser todo el proceso en torno a este sistema que ustedes saben que se realiza en Castilla y León y en varios sitios con biomasa pero no actuamos solo por la vía de reducir emisiones sino también de sumideros de CO2 y sin lugar a dudas Castilla y León es también la referencia de España en sumideros de CO2 los principales sumideros de CO2 en las comunidades de interior básicamente son la agricultura y el sector forestal una comunidad que tiene la superficie agraria que tiene Castilla y León y que tiene la superficie forestal que tiene Castilla y León que no la tiene ninguna otra comunidad autónoma de España que hemos venido incrementando de la superficie forestal esa superficie forestal que hemos cuidado que hemos mantenido que hemos trabajado entre todos es sumidero de CO2 y esto es un elemento también a destacar porque con apenas el 5% de los fondos de España de financiación autonómica tenemos que financiar el mantenimiento el 19% de la superficie forestal de toda España y es sumidero de CO2 que computa para todo el país por tanto nuestra comunidad es la número uno en el esfuerzo de reducción de emisiones como refleja nuestro liderazgo en energías renovables y somos los número unos en absorción de CO2 como refleja también nuestro liderazgo en superficie forestal dentro del contexto nacional esto es lo que nosotros hacemos actuar por la vía de los hechos ¿Alguna pregunta más? Una duda respecto a los tiempos del decreto de evaluación estiman que se van a empezar a poder evaluar las políticas públicas antes de que termine el año o porque primero hay que formar entiendo a los empleados públicos o ya será de cara el próximo año Y además les dije que durante los primeros cuatro meses el objetivo primero es definir cuáles son las políticas públicas los programas y planes que hay que evaluar por tanto no será este año será ya el año 24 donde se implante esta evaluación efectiva pero sí que comienza el procedimiento porque el procedimiento comienza en esta fase cero que es definir el el detalle de cuáles son los planes a evaluar y comenzar a formar a los empleados públicos si la pregunta en concreto es si comenzamos ya todo el procedimiento de evaluación a través de la formación y a través de la definición de los planes y programas la respuesta es sí si la respuesta es que tendremos la primera evaluación de planes y programas todavía no será este año porque lógicamente la primera fase no lleva aparejada la evaluación directa sino la definición del ámbito de evaluación y la formación de los evaluadores Es todo, gracias Cuando se va este año no hay que olvidar que estamos ya en el último trimestre claro no hay que olvidar